¡Vamos, vamos, vamos! Gano más de veinte veces Está en Las Vegas, Nevada Abierta de Don Cañero Llegó primero a la raya Su pastor, el de Chihuahua Jesús Oliva se llama En una tercia ganó A la pen y al campesino Y después con la catrina A esa le ganó a los picos De la cuadra del diamante Nunca se dio el blanco, amigo Y un saludo para toda la gente Que apoya a la cuadra de Oliva ¡Ánimo pariente! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Aaah! ¿Te fuiste, papá? ¡Te fuiste, papá! Siete, ocho, nueve ¡Aaah! ¿Te fuiste, papá? ¡Te fuiste, papá! ¡Ocho, nueve! ¡Aaah! ¡Te fuiste, papá! ¡Te fuiste, papá! ¡Gracias! Corrió con la misionera Hubo revancha después Por un error en las puertas La hizo que comiera polvo Y cedo le dio la feria De la cuadra los oliva El chunguico se respeta Al cuervo de la White Cloud Le blanqueó en una terencia También perdió el negociante De la diamante es la neta De la cuadra del cometa Le ganó aquel chiachito Y derrotó aquel sonido De la cuadra de Jalisco Todos están retirados Pues ya nadie los ha visto Aunque es todo un caballero No respeto a la lupita De la cuadra del cometa Le ganó en aquella pista El chunguico es gran orgullo Para la familia oliva Que sus olivas presenten Por si alegría El chunguico es gran orgullo El chunguico es gran orgullo